Está bonito, ¿no? Pues así es. Así es esto de viajar con Double Drum. Esperamos que les esté gustando Braga con nosotros. Sabemos que mucha de la gente nos veía por Corea y aman Corea. Ya dijeron que ya nos van a... Que se van a desuscribir y que ya... Exacto, está perfecto. Pero los que se quedaron, pues muchas gracias. Y esperemos que lo estén disfrutando y que estén apreciando nuevos lugares. Porque el mundo es muy grande como para quedarse con un solo país. Nos vemos otro tiempo porque vamos al Jarro Café. Bye. Bye. No es cierto. Vamos ahorita a regresar a la calle llena. Nada más porque está la plaza que tenemos que ver. Tenemos que ver. Bueno, más bien, ¿qué queremos ver? Porque pues tampoco tiene... Claro. O sea, es como ir a París y no ver la torre, ¿no? Claro. Y prepárense para caminar mucho y tráguense zapatos cómodos porque todo aquí es adoquín. Todo. Y pues digo, los que viven por ejemplo en Defe sabrán que el adoquín es cansado para caminar. Sí, sientes de pronto las piedritas, se te va el pie así. Es cansadillo. Pero, pues no sé, cuando viajen, nosotros lo que hacemos es caminar y vemos lo que queremos. No siempre... No lo que se tiene que ver. Claro, siempre es bueno tener una lista de las 10 cosas que tienes que ver. Y ya tú decides si las quieres ver o no. Pero tampoco forcen sus viajes. O sea, es que a fuerza tengo que ir y se van corriendo como de una atracción a otra y no lo disfrutan. Solo para decir, lo hice. Vean lo que a ustedes les gusta y les interesa. Lo que de verdad les llama la atención y que crean que les va a gustar y a hacer felices ver. Sí. O sea, y tampoco se la vivan tomando foto de todo y no apreciando lo que hay, ¿no? O sea, está bonito tener recuerdos y todo, pero pues también está más padre disfrutarlo y no decir, tengo 500 fotos de una calle, pero no me acuerdo dónde estaba. Claro. Ya se va nuestro autobús. Este es nuestro ticket, miren. Dura para una hora y media. Así que corran. Ya llegamos a el Castillo de Praga. Bueno, a la parada del Castillo de Praga. Entonces, eso es como... Como el highlight de Praga. El Old Town y esto, y el puente de Charles, son los tres puntos más conocidos de Praga, diría yo. Entonces, el puente lo vamos a hacer en la tarde, noche. O tal vez mañana, después del tour. Sí, tal vez, exacto, pero ahí lo queremos agarrar en el atardecer, bonito, calle, tal. Y, pues nada, parece que hay un control de seguridad aquí, así es que ahorita nos vemos. Miren, aquí está el castillo. Bienvenidos al Castillo de Praga. ¡Yay! ¡Uy, lo logramos! Este... Nada, nos revisaron por todos lados porque... Como vieron que éramos mexicanos. No, no es cierto. Solo metal. Y ya. Aquí dicen que, pues cobran la entrada a las partes más hermosas del castillo, como en Versalles, que cobran ciertas partes cierto precio y el jardín otro precio. Pero también hay muchas cosas que puedes ver gratis, entonces no tienen que gastar dinero si no quieren. Claro, si vienen en un presupuesto, pueden ver solo esas partes gratis y ahorrárselo de más. Claro. Si tienen más dinero y son los billetes, paguen todo. Hay una calle aquí que está dentro del palacio que... Castillo, Castillo, no es Corea. Que cobran, pero después de las 4 o 5 de la tarde, dependiendo la época, es gratis. Entonces... Esta época es gratis. Exacto, entonces... Vamos a ver. Ahorita voy a pasar junto a él. Ustedes díganme si está guapo o no. Hashtag, ¿está guapo o no está guapo? Esta es la iglesia que les decíamos. Que es hecho una catedral. Sí, catedral. Y hay una parte donde podemos entrar que es gratis y otra que se cobra. Y vamos a hacerlo. Es la catedral de Zambí. Sí. Sí. Se ve increíble ahí. Esas cosas están increíbles. Sí. A mí me encanta más. El de la izquierda se cobra. No, 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 no. Dentro del castillo. Bueno, ya hace rato que pasamos la iglesia y estábamos ahí. Ah, sí. Pero ya caminamos como mil calles hacia allá atrás. Este lugar es muy, muy grande. ¿Cómo está bien? Es mucho más grande que los palacios de Corea. Sí, mucho más grande. Considerablemente. Sí. Seguro este blog va a ser muy largo y van a tener muchas imágenes. Así es que diviértanse. Pero así es andar de turista con double trouble. Hay que aprovechar el tiempo, caminar mucho, explorar. Conocer más que nada. Más que nada. Más que nada. Y pues nos tratamos a seguir caminando por aquí. Es tu lugar. Gracias. Diana me dio todo esto que veo. Hola, mi abujón. Diana, solo te va a pedir dinero. Deja de hablarle a la gente. Es como el señor Carlos V de allá. Señor. Lo que sea que. Es Carlos V. Ah, es cierto. No es cierto, te mentí. Te mentí. Oigan, decidimos bajar caminando de esto. Ay, nosotros vivimos allá donde está ese palo. ¿Lo ven? Donde está ese que parece cohete. Ay, ahí. Hasta allá vivimos. Ahí vivimos. Cálmate. Y esa que ven ahí es una copia, una réplica de la Torre Eiffel. No sé por qué la tienen. No pregunté. No me interesó, la verdad. Let's go to the faro. Qué bueno que decidimos bajarnos caminando ahora. No sé cómo llegar allá, pero. Pero estamos ahí. La vista. Sí, la vista está muy paga. Mira, ahí puedes pagar y ver. Excelente. Tenemos que bajar todos estos 600 escalones. Vamos. Fighting. Fighting. Si podemos con todas estas escaleras. No pasa nada. No vayan a grabar con la canción de Shrek, por favor. Creo que voy a dejar de grabar porque vean cuánto nos falta. Sale, bye. Buenos días. Buenas tardes. Tardes y noches. Hoy ya es un día más y es nuestro último día aquí en Praga. Mañana ya nos vamos. Yay. Así es que. Está padre en Praga, pero como si no lo consigues. Sí. Venimos hoy a ver el edificio danzante, que no tiene nada de danzante. Solo está un poco chueco. Y se los vamos a enseñar porque después vamos a ir a un tour de comida. Ya. Vamos a verlo. Miren. Cállese. Esa es la casa danzante. ¿Y ya? ¿Acabó? Así se le llama. Literal le llama Dancing Building. Que pues ese es un edificio danzarino, danzante, bailarino. Claro, porque está chueco, pero pues... La verdad es que no tiene granches. La verdad es que entonces en Corea hay como 10 edificios danzantes. Sí. Que se lo planan. Pues ahora vámonos a otro lado. Que se lo planan. Que se lo planan. Esta es la siguiente atracción del día, el Puente Carlos. El punto de venta de Fraga. Sí, el tienes que pasar por ahí. Como verán, está lleno de turistas y el día no está. Podrían decirse que tan bonito. Todo muy bien, pero de repente mucho más. ¿Qué te parece este lugar? ¿Te gusta mucho? Está padre, la verdad. Está bonito el puente. Obviamente hay mucha gente. Y estaría más padre si todas las nubes se limpiaran. Pero está bien, está bonito. Y hay música fofosa y todo. ¿A ti qué te parece, hermano? Está increíble, la verdad. Me encantó. Vamos a empezar con un chupito para todos. ¿Por qué no? Huele a alcohol para desinfectar. 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 Gracias por ver el video.